Noticiero El Vigilante Lamentablemente otra persona fue acridillada. Conozcamos más de esta información. El terror se apoderó de varios peatones y comerciantes en pleno paseo de la 6ta avenida y 12 calle de la zona 1 capitalina, donde desconocidos le cegaron la vida a un peatón ante la mirada de decenas de personas. Bomberos voluntarios arribaron al lugar, pero ya nada se pudo hacer por la víctima. Pues ya había fallecido. Hasta el momento se desconoce su identidad.